Sale partida de lolcito No hermano, no No, no sale la partida de lolcito Lolcito me vale virga Esto es lo que a mi me gusta, ok Quédense con su fucking League of Legends Yo acá juego Crossword Esto es lo que a mi me gusta Yes Yes El Doctor Peste, si Oh shit God damn Crown No, Crown Sworn Yes Yes Este trailer salió el día de ayer Por ahí dijeron No, para cuando Mientras sale Silksong Lamento informarte de que Este juego seguramente va a salir Igual si no después de Hollow Knight Silksong No hay fecha de esto Esto todavía está verde A pesar de que se ve muy bien Este proyecto lo tenían planificado Para diciembre de este año Y ya en un En un blog del desarrollador Dejaron en claro que el proyecto Se ha agrandado muchísimo Y no se va a lanzar este año Y quién sabe cuando lo vayan a lanzar Así que Por lo menos tenemos noticias Hay nuevo gameplay El juego luce Honestamente espectacular Las animaciones me sorprenden Se ve Se ve mejor todavía Que la primera vez que lo vimos Y la primera vez que lo vimos Ya se hizo viral este juego No han dicho nada De los creadores de Hollow Knight De que su arte sea casi igual Pregunta Racky Dick Pues no No han dicho absolutamente nada Igual cuando este proyecto Se anunció en Kickstarter Hace ya dos años atrás Ellos inmediatamente Dejaron en claro De que es un juego Que está inspirado En Hollow Knight Es un juego Es un juego que está inspirado En Bloodborne Entonces ellos no han tenido Ningún reparo En casi que dejar en claro De que sí hay O sea ellos reconocen La similitud con Hollow Knight Lo otro Es que este juego Se parece tanto Que El equipo de marketing Detrás de Crowsworn Es el mismo equipo De marketing De Hollow Knight Pero Team Cherry Por como se han mostrado A lo largo de su vida No suelen prestarle atención A ninguna de estas huevazones Yo me puedo imaginar El equipo de Team Cherry Absolutamente absorbidos En un cuarto Los tres O si creció el equipo No sé Pero me lo puedo imaginar Los tres Y ni siquiera revisan Redes sociales They don't give a fuck Ellos solamente están ahí Puliendo su juego Hermano Haciendo su juego Y les vale verga Lo que esté haciendo El resto de la industria